hola qué tal estáis y bienvenidos a mi canal he hecho este brioche o pan con pasas y voy a decir todos los ingredientes y también cómo lo he hecho y para ustedes quien no les llega mis vídeos y entonces podéis suscribir de nuevo para que os llegue todo el vídeo y aquí en mi canal siempre subo vídeos en árabe y también al castellano y entonces el brioche así sale sale así ligero esponjoso y tiene pasas dentro y entonces voy a decir los ingredientes 500 gramos de esto harina también cuatro cucharadas grandes de azúcar y pasa 100 a 120 hasta 130 y un huevo y leche 230 bueno tenemos que añadir la leche templada poco a poco y una cucharada media cucharada grande de esto de manteca derretida o blandita también dos cucharaditas de levadura y levadura de pan y entonces tenemos que añadir la leche templada a la harina un huevo también con una pizca de sal y la manteca y también tenemos que mezclar todo bien también tenemos que amasarla bien bien y la dejamos reposar la primera y después la segunda ya tenemos que añadirle la pasas la pasa se la tenemos que añadir y después ya tenemos que integrarla a la masa y cubrirla así también para que no se vea la esto lo tenemos que repartir en toda la masa para que no se vea y así tiene que estar la masa blandita y elástica y un poco pegajosa y la tenemos que dejar reposar también después de reposarla entonces la tenemos que dejar ya en la nevera toda una noche se le he dejado por ejemplo le dejado toda una noche en la nevera después después por la mañana la dejo es la sacarla de la nevera y dejarla reposar también un poco fermentar y la pasas que se ve entonces la tenemos que meterla en la harina bueno perdón en la masa y así la tenemos que le descalificar la un poco y así ponerla así de la masa la pasas y ponerla en la cazuela yo le he hecho así en la cazuela papel sulfilizado también y dejarla reposar cuando se haya reposado entonces tenemos que yo siempre le ayuda a todo fermentar le hago un poco de agua templada y así dejarla reposar y después ya untarla con huevo cuando se haya fermentado y así marcarla con el cuchillo y después ya le he hecho el azúcar perlado juntarla con huevo después la azúcar perlado y dejarla otra vez reposar cuando se haya reposado ya precalentar el horno y después ya una vez que precalentar el horno entonces la tenemos que dejar así con sin cazuela caliente así con la cazuela cuando se haya fermentado ya y 20 minutos así la tenemos que ver si vemos que tenemos que dejarla coser ya la tenemos que dejar con cero otra vez hasta que se dore y si no tenemos la cazuela entonces por ejemplo dos moldes o también en el molde normal un molde también o los moldes también de pirex y así sale el esto la brioche pan de pasas así gracias por ver el vídeo y